¡Muy buenas a todos y bienvenidos de vuelta a Farming Valley! Como no, le he dado a la B y ya tengo un autosalto. Menos mal que no había una cascada de lava delante. ¿Qué tal, Rubentón? Pues aquí recogiendo mierdas en el suelo. Se nos fue un poco la pinza en el último episodio, ¿verdad? Eh, sí. En fin, este me gustaría monetizarlo, ¿vale? Así que... ¡Contente! Vale. Hecho. Oye, yo pensaba que iba a llegar a la cueva aquella que iba por arriba. Y se ve que es una cueva super fail porque no la estoy encontrando por ningún lado. No tengo ni idea de dónde estarás. Yo solo sé que estoy en Minecraftia. En una cueva. Tiene que estar aquí arriba. No me fastidies, juego. Está aquí mismo. Estaba aquí arriba. Vale. ¿Hay alguien ahí? ¿Es seguro? Vale, parece que es seguro. Yo creo que ya he recogido todas las cosas. ¡Eh! He hecho Tiger Stakes. ¿Cómo? Sí, con una madera que tenía yo que no sé ni dónde la ha sacado. He hecho palos para hacerme picos. Y me ha salido Tiger Stick. ¿Pero tú has cazado un tigre o algo? No. Que me viene un zombie con síndrome. ¿Qué síndrome tiene el zombie? El síndrome de los ojos locos. Ostras, pues yo debo de seguir con él. Ten cuidado que es muy contagioso, ¿eh? Ten cuidado que eso es muy contagioso. Bueno, voy a cocinar 12 menas de hierro que he traído de Lava Rules. De lo que he conseguido en el Lava Rules. Para hacerme los piquitos. ¡Ah, mira! ¡Qué mal rollo esa Lava, eh! Por un momento pensé que iba a caer hacia mí. Ya que esto voy a dejar la Lava. Digo, la Lava. ¡Ah, muy bien! No sabía que llevabas Lava en esto. Oye, no es mala idea llevar Lava en este Mod Pack. Que hay muchas veces que te encuentras mobs muy duros. Pues déjate, que no están diciendo ninguna tontería. Así te los quitas rápido de encima. ¡Mierda! ¡Ah! ¡Eso ha sido el karma! ¡Maldito esqueleto! ¡Árdele el infierno! Ha sido el karma, tío. Se ve que me ha disparado y con la emoción se ha tropezado y se ha caído el charco de Lava. Los mobs de Minecraft tendrán emociones y sentimientos. Uy. No le derivemos la cuarta pared todavía. Todavía no, Rubentón. Todavía no. Déjalo, no sé, para el episodio 20. En el episodio 20 derivamos la cuarta pared. Oye, pues yo me estoy hinchando a Reston, ¿eh? No quiero preocuparte, pero eso vale bastante. No, no vale bastante. No, no, no. Letifico. Vale una mierda. O sea, no debería estar pillándola. Vale un lugar a Reston, ¿sabes? Si estuviese con Carmon... No, no me preocupas. Lo que pasa es que estoy aquí esperando a que se cocine el maldito hierro. Ay, ay, ay. Que se te va a volver a hacer de noche. No. Acaba de amanecer, ya lo sé. De hecho, ahora sí que me conviene salir. En este episodio me conviene muchísimo. Tengo que ir a regar urgente. Porque si no se me van a empezar a secar las cosas. Vete a regar, porque vas a perder la cosecha, Tornac. Da igual, pero voy a ganar el Abarrul. Si estoy en altura de diamante, tío. Y no... No la cosecha. Hazme caso. Fíjate de mí. Mira dentro del huevo. Bueno, tío. Deberás que decirles de dónde has sacado eso. Así conocen un buen canal. Ah, cuéntalo tú. Que lo cuentas con más gracia. Ah, no. Que va. Es del canal de Fleti Doctor. Seguramente muchos lo conozcáis. Sobre todo si seguís cosas de Juego de Tronos. Vosotros veros el criticar de Alien Covenant. Porque yo me reí muchísimo. Con el mira dentro del huevo. Sí, yo también. La verdad es que me reí mucho. Buenísimo. ¿Cómo me reí, tío? Mira que no he visto la película. Pero dije... Mira, no planeo verla en el cine, al menos. No soy tan fan de Alien. Pues mira. Sí. El que vaya a verlo, que sepa que se va a encontrar con muchos. Spoiler. Ah, sí, sí. Hay spoiler por todas partes. Es un análisis de la película, nada más verla. Ellos te avisan, de hecho. Sí, sí. Te avisan. Y de hecho está pensado para el que acaba de ver la película, pues, ellos dan su opinión. Y tú, pues, que pongas la tuya en los comentarios. Y te digo una cosa. Yo creo que también sirve, para los que no la han visto, que sepan si les va a gustar o no. Exacto. O sea, si van a tirar el dinero o no. Yo, es que ya te digo. No soy muy fan de Alien. Las he visto todas, sin embargo. Pero no soy muy fan de Alien. A ver, yo, a mí me gusta la saga Alien, pero sobre todo, no te voy a mentir, las primeras. O sea, ya, es que como con todas las sagas, cuando empiezan a quemarlas, empiezan a perder calidad. O a mí dejan de gustar. Hablando de quemar sagas, lo que hicieron con el Hobbit, yo no dudo que haya mucha gente que le encanten esas pelis, eh. Seguro que hay muchas. Pero a mí, en lo personal, no me gustó. No me gustó que de un libro de poquísimas páginas, en comparación con los libros principales, se sacaran tres películas. Y que, al final de todo, le pregunto a cualquiera de los que fueron a ver las películas conmigo y me dicen, pues no. No sé cómo se llaman todos los enanos. Tío, después de cuántas horas de peli, después de haber visto las tres, tendrías que sabértelos de memoria. O sea, pero ya no solamente, no me sé el nombre de todos los enanos, no es que no se sabían el nombre de ninguno. Exactamente, tío. Se sabían el nombre del jefe, del otro porque se lía con la elfa y ya. Y ya. Y no voy a decir más, por si alguien no lo ha visto, no spoilearle. No, a mí, por ejemplo, la escena de cuando están en casa de Bilbo y empiezan a bailar y hacer el tonto, a mí esa escena me sobró. A mí me gustó, tío. O sea, no está mal hecha, está chula, está graciosa, pero no pega. Cuando pienso en un enano, en un enano así, tipo de fantasía y todo eso, me imagino algo así. Gente, pues, muy alegre y que le encanta la fiesta. Yo, sin embargo, me los imagino gruñones, ¿sabes? Malhumorados. Es que son las dos opciones para un enano, tío. Sí. ¿Dónde estoy? Y por eso a mí esa escena, pues, no me cuajó. Ya. Bueno, eso depende ya de... Ya me claro, todo va a gusto, eso está claro. Acabo de encontrar algo muy raro, tío. He encontrado un tentáculo que sale de bajo tierra. Gigante. Hecho de madera. Day of the Tentacle. Oh, qué juegazo. Qué grande. Qué juegazo, tío. Para que después digan, es que los gráficos... Olvidarlo. Un buen juego es mucho más que eso. No lo digo porque la mayoría diga, los gráficos lo son todos, pero reconoce que hay muchísima gente que si el juego no presenta unos gráficos de la leche, ya es malo. Sí que hay mucha gente así, sí. Pero, en realidad, es que un juego puede ser buenísimo y tener unos gráficos muy mediocres. Es igual como... Yo le he contado, por ejemplo, a mucha gente, nuevas generaciones, que me dicen que lo que hay en off time, por ejemplo, es una mierda. Mira esos gráficos. Yo le digo que lo importante no son los gráficos. Y para su época del juego no está mal. Ah, pero es que... Ha envejecido fatal. No, tío. No es que ha envejecido fatal. A ver. Un juego, una película, etcétera, no envejece y le salen un montón de arrugas, ¿vale? Es el mismo. Simplemente la tecnología ha evolucionado tanto que ahora tú, pues, eso lo ves como algo muy atrasado. Es el spawn. Pero es que sabes qué pasa, Tornal, que la sociedad normalmente, o sea, no todo el mundo, evidentemente, pero nos movemos mucho por el maldito postureo. Y como un youtuber así conocido y grande haya dicho, ha envejecido mal este juego, ya está. Se acuña el término y todo el mundo lo repite como borricos. Ah, sí, sí, sí. Lo que se llama los influencers, tío. Por eso, las compañías, pues, intentan ganarse a los influencers. Cuanto más grande eres y más gente te está siguiendo, pues más importante eres. Y al final esa es la clave del éxito muchas veces. Estas compañías, además, les interesa que tú te mantengas arriba. Sí. No sé, yo tengo mi propio criterio y nadie me lo va a quitar. Y me da igual que un influencer diga una cosa. Si yo opino lo contrario, lo voy a seguir opinando. Eso es lo más importante, chicos. Creedme. Vuestra opinión tiene que ser vuestra. No la tiene que decir nadie. Efectivamente. Yo ahora mismo puedo meterme un montón, pues, no sé, con la peli de Alien, pero no significa que lo que yo diga vaya a misa. Sé que muchísimos de los influencers mismos lo dicen, eso es cierto. Tomad vosotros vuestras propias decisiones, pero es importante no dejar de decirlo. Y te digo más, Tornak. Hay una cosa que la gente no suele tener en cuenta, ¿vale? Vamos a poner un ejemplo, ¿vale? A ti no te gusta mucho la saga Alien, ¿vale? Y a mí, por ejemplo, digamos que me encanta, que no es el caso, pero por poner un ejemplo. Y a mí me encanta. O sea, ni tienes razón tú, ni tengo razón yo, simplemente es cuestión de gustos y yo tengo que respetar los tuyos y tú tienes que respetar los míos. Eso también es una cosa que hoy en día no sé muy bien por qué. No sé cuál es el motivo de que... Es igual como las guerras entre... Uh, la Play es mejor que la Xbox y todo esto. No sé, tío. Yo quiero desmarcarme de esto porque es que lo cuento absurdo. Depende de los gustos. A ti te puede gustar más una cosa y a mí otra. Y no significa que yo esté en lo cierto y tú equivocado, ni al contrario. Simplemente tenemos opiniones diferentes. Claro. Y los dos, en nuestro punto de vista, tenemos razón. Oye, me acabo de fijar que cuando ha pasado la noche me ha subido la pasta, la había dejado en 9.000 y ahora tengo 9.250. Que yo sepa, entregué un huevo, uno de leche. El huevo de la leche, tamaño pequeño. Hay diferentes tamaños en función de cuánto has cuidado al animal, por lo visto. ¿Ah, sí? Sí. Y también había entregado... Una cúcumber. Que no es pimiento, por cierto. Yo decía pimiento y no es pimiento, es pepino. Pepino. Tío, a mí me salía pimiento porque es que yo lo miro y eso parece pimiento. Pero, Tornac, tío, tú sabiendo catalán, deberías de haber sabido que cúcumber es pepino, cuando en catalán es cugombra. Ah, ya, ya. Pero como... Tío, no sé, inglés. Y bueno, no quedo sin agua en la regadera. Hombre, una cosa que podría hacer ahora, aunque estemos en medio de una barulz, es poner a construir al herredo o a la zona de minería. Casi, casi, casi me pego un bañito caliente, niño. Ah, muy bien. Mierda, son las 5 y media, ya no puedo. He picado hacia arriba y me he encontrado con la lava de cara. Pues, da gracias a que esto no es el Nether. Eh, ya te digo. Porque llegas en el Nether y el bañito te sale caro, eh. El bañito te sale carísimo. Bueno, no tanto porque te ha puesto el Keep Inventory, siempre lo olvido. Pero bueno. Que por cierto, para salir de la cueva, ninguno de los dos lo hemos hecho, aunque no nos hayamos puesto de acuerdo. Pues, porque no sería muy justo, ¿no? Matarte para salir de la cueva y estar arriba. Ah, no. Porque por mi cabeza ha pasado ese pensamiento. Me suicido y ya estoy arriba. Sí, no, de hecho lo has dicho. Sí, es cierto, lo he dicho. A ver. Matito tramposo. Que tío, hay cosas que son difíciles. Y una de ellas es no hacer trampas. Efectivamente. Vale, ¿dónde? No tengo ni idea de dónde caía exactamente por dónde he salido. He salido por allí lejos, en algún lugar. Pero creo que me vi a ir a otra cueva. ¿Recordáis la cueva esta del primer episodio donde pillé algo de hierro y cosas? Pues tenía muy buena pinta. Sí, esa cueva donde me persiguió el esqueleto, me tiré a la rabín y sobreviví a medio corazón o algo así. Qué típico. Aún está ahí. Ahí está Villa Rubentón. Tiene que estar por aquí cerca. Qué típico de Tornac. Siempre. ¡Ay, qué me matan, qué me matan, qué me matan! Y nunca muere. Bueno, hay veces que sí. Las menos. O sea, ¿dónde estaba esa cueva, tío? Vale, aquí... Aquí está lo que hicimos hace mucho tiempo. O eso tú lo has replicado. No lo sé. ¿El qué? Ah, lo del altar para invocar a la diosa a la cosecha. No, no. No lo he replicado. Está ahí. Está muy cerca de mi base. Ahí hay una cueva. Normalmente está demasiado cerca de la aldea para mi gusto. No quiero que los zombies maten a los aldeanos. Me interesa que queden vivos. Esto en la obsidiana no vale nada, ¿no? No. Pero si quieres perder el tiempo picándola, por mí perfecto. No, no, no. Yo no te voy a decir que no lo hagas. Es que si valiera, sería tan fácil como hacerse aquí un cubito de agua donde hay lava y ala. Bueno, ala. Necesitas un pico de diamante y mucha paciencia. Eso sí. Y haciendo el pico de diamante, esos diamantes ya te los estás descontando de lo que has ganado. Cierto. Yo me he ido aquí en Villa Rubentón y no es aquí donde estaba la cueva, tío. Estaba medio escondida. Eso sí que lo recuerdo porque tú ni siquiera la viste. Efectivamente. Aún no la he visto. Tío, ¿te imaginas que esa cueva se ha perdido para siempre? Y siempre estamos pasando por al lado sin verla. Cosas de esas pasan, ¿eh? A mí me pasa constantemente. Pues no sé, tío. Voy a buscar una cueva. Una cueva cualquiera me vale. Me empiezo a meter de cabeza. A ver, aquí al lado de mi casa dejé, cuando estuve aplanando y eso, las entradas a cuevas. Lo malo... ¿Qué hago con la regadera en la mano? ¿Qué hago con mi maldita vida? Oye, ¿con la regadera podrás hacer caminos de obsidiana por la lava? No creo. ¿Qué mala pinta tiene esto? Tú no sabes dónde estoy. Solo falta un esqueleto para que mi situación sea francamente mala. ¡No! ¡Un creeper en la orilla! Eso sí que es peor. Eso es francamente peor. Tú no sabes lo que yo he hecho. A ver, tío. Vale, aquí, aquí, aquí. ¡Mierda! ¡Me sigue! ¡Me sigue! ¡No! ¡No estalles! ¡No estalles! ¡Hijo mío! ¡Ama la vida! Pues no, no ama la vida. Estalló. Para todo hay solución en esta vida, hombre. ¡Ay, Dios! Se ha puesto todo rojo, tío. Se le ha inflado la venita. ¿Sabéis qué os digo? Creo que aquí lo más sensato va a ser hacer un pabajo y listo. El paso de estar por la superficie con la cantidad de mobs que hay. Y la peligrosidad que eso conlleva. Me he llevado a la regadera. Espero que al menos me apague si me prendo fuego o algo así. Bueno, un pico menos. Cueva. Vale, esto puede ser business. Según el minimapa, no hay muchos puntos rojos cerca. Así que deberíamos poder salir un poco con seguridad. ¡Uf! De las cuevas que me gustan. Que tienen un montón de bifurcaciones. Yo me voy a ir de aquí, macho, porque estoy intentando coger ahí desesperadamente unas menas de hierro que están a nivel de lava y no hay manera. Tío, es una cueva teorítica. Todo es teorita. Qué pena que la teorita no valga nada. Pues no, no vale nada. De hecho, hay una cosa que no entiendo. ¿Por qué la teorita, el granito y la andesita no valen para hacerse herramientas? Es piedra. Sí. Te digo más. ¿Por qué no vale para hacer escalones? Bueno, ya entramos ahí en un terreno muy pedregoso. No sé por qué no hay slabs, escaleras de todo, de todos los materiales posibles. Debería. O sea, si hay un voz que lo hace, ¿por qué creador no puede hacerlo? A ver. ¿Por qué tiene en su poder todo el código y todo el conocimiento sobre el juego? No, no, no. Espera, espera. Es que has dicho dos cosas muy diferentes, ¿eh? Una cosa es que tenga en su poder todo el código y otra cosa es que sepa para qué vale. Hombre, digo yo que los que están trabajando en Minecraft, los de Moyan, tienen que saber lo que tienen entre manos, ¿no? Pero si son unos... ¿Qué? ¿Torpe? Cuidado que nos cierran el canal de esta, ¿eh? Mira que nos creemos de volver a subir esto. Ahora en serio. Dudo mucho que tu canal y el mío lo vean los de Moyan. ¿Te imaginas, nen? ¿Un pollo zombi? Eso que habéis oído ahora es la llamada de apareamiento del Rubentón salvaje. De la coguta terronera. Era un pollo zombi, nene. La coguta terronera. Ay, Dios. A ver. ¿De qué se alimenta? Acabo de encontrar una maíz, Abruventón. Estamos en el minuto veinte de treinta. Tengo diez minutos para forrarme de todo lo que pueda y ganar. No, no. Pero si has ganado. ¿Qué dices? Que va. No sé lo que llevas tú. Y tú no sabes lo que llevo yo. Yo no llevo una mierda. Llevo muy poca cosa. Ah, ¿sí? Sí, sí. No, no, no. No me he forrado aquello que diga algo que épico. Nada, nada. De hecho, creo que más o menos este episodio se va a alargar lo mismo que el anterior. Porque al minuto treinta terminamos. Pero tenemos que ir a hacer el recuento. Así que... Exacto. Qué buena pinta tiene esto. ¿Sabéis lo primero que voy a hacer aquí? ¿Por qué hay una vía ahí? Buscar... Buscar manzanas de oro. No te jodis. Minecraft. A ver. Five point. Me interesa saber que aquí hay una mina. Así fuera de cámara, pues podré venir. Porque en cámara no sé. Depende. Según BD. Bueno, 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 bueno. Entonces, ¿has vuelto a encontrar diamante, por cierto? No. Ni uno. Yo sí. Yo sí. El tío dice que he ganado yo. Pero tiene más diamante seguro. Y el diamante es lo que más vale. Pues tengo diez. La pregunta es, ¿cuántos stacks de hierro y de oro llevas? A lo mejor ahí se va a hacer. No sé dónde está, ¿eh? Mierda. El esqueleto. Se me va a cortar internet, ¿eh? No. Maldito seas, Rubentón. Ahora no es el momento. Uy, hay arañas venenosas, tío. No es el momento de que se te corte nada. Es que me han llamado al fijo, o sea. Ostras. Pues, 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 pues. Oye. Que yo estoy ya en una situación un poco peleaguda. Tú y yo. Que puedo morir. Que hay arañas venenosas. Están mis amigas. ¿En serio hay arañas venenosas? Ah, claro. Una mancha. Claro, claro. Las estoy oyendo, tío. Qué milagro, qué milagro. No se ha cortado el internet, tío. Calla, calla. Míralo, tío, ahí. Espera. ¡Trolazo! Un segundo. Un segundo. Ok, ok. Dime. ¿A mí? Pues, este voy a ir al teléfono. Ah, vale. Pues nada, hacemos un pequeño corte aquí. Intentaré sobrevivir. Sí, hacemos un pequeño corte. Yo voy a salir, ¿eh? Porque no quiero morir. Sí, sí, hace bien. Ahora mismo. Ok. Bueno, ¿qué os cuento yo ahora? ¿Qué os cuento? Lo que no voy a hacer es seguir explorando esto. Lo que me gustaría es apartarme para que no spawneen más arañas. Ahí hay una cosa que me interesa. He dicho que iba a cortar, pero... Nah, ¿para qué? Con no picar nada y seguir avanzando es suficiente. Nada útil. Picar cobel me da igual. No cuenta. Vale, vamos a alejarnos de aquí. Quería haber una fiesta de arañas ahí. Bastante grande. Míralo ahí, el murciélago. Vale, pues hemos visto un cofre. En ese cofre podría haber, pues, una manzana de oro, por ejemplo. Que vale mucho. Y por lo que veo necesito pillar carbón ya, ¿eh? Hemos gastado todas las antorchas que llevaba. Y hemos empezado el verano. Que justo se lo iba a decir a Rubentón cuando se ha tenido que ir. Ey, ese hielo se me ha pasado, ¿eh? Hemos empezado el verano. No me mola porque mis cultivos se habrán secado. Y hay uno que no me ha llegado a quedar claro si ha crecido bien o no. Aquellos cultivos altos que tenía puestos verdes. No sé qué debía de ser en estos momentos. Pero no sé si estaban a tope o no. No había nada que me indicara si estaban a tope. En fin. Lo que voy a hacer ahora... Es comer para tener... Toda esta rotación de comidas preparada, ¿eh? Creo que me falta uno de estos y ya podré comer todo. No, me faltan más. Esto ya sabéis. Las berries las estoy usando exclusivamente... Para esto. Para hacer la rotación rápido. Vale, pues como veo que está cerrando bastante... Pues sí, voy a hacer un corte. Voy a quedarme aquí tranquilamente esperando. Y tan pronto esté, pues seguimos. Vale, ya estamos de vuelta. ¿Qué tal, Rubentón? Bien, bien. Pues ha empezado el verano, ¿sabes? Nosotros aquí metidos en una cueva. Sí, ya. Se lo estaba comentando a mis subs hace un momento. Creo que se me deben de haber secado todos los cultivos. Los que no sean compatibles con verano, sí. La pregunta es, ¿cuáles son compatibles? Uy, un zombie. Me he tenido que ir de aquella zona, por cierto. Más a profundo, porque habían empezado a salir arañas por un agujero. Y la verdad es que la visión no era nada buena. No era muy agradable. Pues... Da miedo, da miedito. En fin, vamos a suponer, sé que no es así, que llevamos 20 minutos. Así que tenemos 10 minutos para sacar ya las últimas cosas y para arriba. Ok, me parece bien. Como estoy haciendo un nuevo clip, pues en mi OBS puedo ver el tiempo. A ver. Lo que voy a hacer es un montón de antorchas. Vale. Así me siento más seguro. Venga, vamos allá. Justo cuando he hecho el corte antes, me he fijado en que... ¿Pero qué haces, colgado? ¿Pero vosotros habéis visto cómo se ha tirado? Me he fijado antes cuando he hecho el corte que por aquí en algún lugar se veía ese cofre de ahí. Así que ya tenemos dos a la vista. Este cofre y aquel otro allá abajo. Voy a mirar a ver que no me vaya a caer a nadie en la cabeza. Porque veo que aquí esta gente está un poco nerviosa. No, no, no. No, 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 no. Bueno. No os preocupéis, no me voy a morir. Maldito minizombi. Además, cuando te pegan y te escudas, te tiran un mogollón para atrás. Sí. Que cuidado no te tienen a la lava haciendo eso. No, no. Vale, pues yo creo que podemos bajar aquí mismo, ¿no? Hay un minizombi. Para esto tengo que pensarlo bien. Primero me gustaría ver dónde está el minizombi. Tío, que lag, lag, lag. ¿Lag? Pues no sé qué ha debido pasar, pero no deberías haber tenido lag. Yo no he tenido lagazo. Yo le estaba pegando a un zombie y no le quitaba vida. Y me tenía acorralado, no podía huir y me ha matado. ¿Sabéis qué os digo? Estoy por pillarme el cubo ese con lava. Que aprovechar esa lava que está ahí enfrente. Es que aquí puede haber muchas arañas venenosas en cualquier sitio. Llevo mucho tiempo por aquí, por esta zona. Pues no sé si ya me merece la pena ir a... Ah, pues no sé. A minar otra vez. Eso ya tienes que decidirlo tú. Hombre, en siete minutos que quedan te da tiempo de sobra a ir a una mina y seguir picando, ¿eh? Sí, es que donde estaba había... Habían cositas interesantes, así como hierro y oro. Dios, las actualizaciones de lava y agua en este modpack, mal, ¿eh? Hay dos minizombis, no uno, dos. Sí, por cierto, ¿por qué a veces me sale que la espada me ha subido de nivel? ¿Para qué vale eso? Pues porque suben de nivel. No sé para qué sirve. No he visto ningún cambio. ¡Hostias! Vale. Bueno, esperad, esperad. Esto tenemos que investigarlo como toca. He encontrado carbón, una nametag, una vagoneta de carga de railcraft, un montón de vías, placas de bronce y de plomo, tío. Bueno, terminamos ya el episodio. Pero eso no cuenta. Las nametags sí, ¿no? Las nametags sí, pero las vías, por ejemplo, no cuentan. Ah, estoy de broma, ¿eh? No cuentan y... Qué pena, tío. Contar a todo ese hierro. Pero claro, lo único que cuenta es el hierro útil, por así decirlo. ¿Cómo cree? Vale, está abajo, está abajo. ¡Uf! Aquí huele mal eso, ¿eh? Huele a minizombi... De hecho, lo he visto. Te iba a decir, yo no he sido. Vamos a ir por aquí. Vamos a ir por aquí a ver si lo spawneamos. Y habéis visto que son bastante duros. Estamos que vi en la anterior ocasión, era un minizombi montado en pollo, que lo hace más peligroso. Por cierto, a mí me gustaría comentar una cosita, y es que, en realidad, lo de hacer el avarules, aparte de que es divertido y mola, también lo hemos hecho pensando en que iba a ser una forma buena de conseguir materiales. Así, en vez de irte sin más a la mina, pues al menos estás en una competición amistosa. Ya sea, me ha subido, me ha subido de nivel la coraza, tío. A ver, señor minizombi, muera usted. Tienes con cuidado que podría haber un creeper aquí abajo esperándome. O sea, no. ¡No! ¡Pues que sea! ¡Misclick! ¡Misclick! Yo he subido mis click, tío. ¿Qué es lo...? Pues fallar un click, poner un bloque donde no debes. ¡Ah! A ver, ¿qué hay aquí? ¡Oh, una crowbar, tío! ¡Una manzana de oro! ¡Vale, venga, vámonos! ¡Venga, hombre, va! ¡Una manzana de oro! ¡Venga, a mí manzana de oro! ¡Una black lotus! ¡Venga, firmo, firmo! ¿Dónde hay que firmar? ¡Venga, black lotus al saco! ¡Hay tin, hay plomo, hay redstone! ¡Pero qué es esto! Vale, hay que tirar mierdas. El horno no lo quiero. Pero el tin, el plomo y todo esto, me lo tengo que llevar. ¿Cuántas vías llevo? Tampoco lo quiero. Esto sí. Crowbar. ¿Esto es taquea? Sí, esto es taquea. ¡Perfecto! Pantalones de ingeniero. Me los estoy llevando, pero quizás... A ver que los quiero. Se hacen con lana, fuera. Plomo. Una minecart con TNT. Por cierto, tengo que volver a la mansión aquella. Porque nos dejamos lana por un tubo, ¿eh? Ah, ya, ya. Sí, de hecho, tenemos que volver porque ahí hay bastante cosa. ¿Qué puedo tirar? Esto, por ejemplo. Y en realidad activadora, en realidad, no lo quiero para nada, ¿no? Es decir, solo sirve para activar bagunetas de TNT y estas cosas. Y como estamos por el minuto 7, pues creo que voy a ir subiendo porque tampoco tengo espacio para mucho más. Esto igual lo venimos a explorar en un episodio. Puede estar gracioso. Sin el Keep Inventory, obviamente. Eso. Puede estar gracioso enfrentarse a las arañas venenosas. Y que si muero, sé que lo voy a perder todo ahí. Cierto que el Keep Inventory lo quitaremos cuando terminemos en la barrul. Ah, claro, claro. En ningún momento hemos pensado en dejarlo ahí para siempre, ni mucho menos. Ah, claro. Muy rico. Muy rico. Como no... Vale. La pala esta creo que la vamos a tirar. Porque es que sin Cobel no puedo subir. Mi plan es subir haciendo una montaña. Una buena forma de salir de las cuevas. Si pones aquí abajo una antorcha, en plan, si te caerá abajo o algo, pues saltarás sola. Y listo. Pues ¿sabes cuál ha sido el problema? Porque me ha matado a mí antes los zombies. ¿Por qué? Porque resulta que yo me había puesto protegido para que no pudieran entrar. Pero no contaba yo con el mini zombie que sí que podía entrar. Ah, bueno, bueno. Eso es muy típico. Tío. Vale. Hay otra forma de stackear este un poquito más. Te puedo beber esta botella. Stackearlas así. Comerme un pan. Vale, venga, para arriba. ¿Cómo era de caro el lápiz lazuli? ¿Sí? Cuatro. Está bien. Interesante. Digamos eso, que está bien el lápiz lazuli. Tiene un buen valor. Oye, cuando ya no podamos ir recolectando mis materiales, avisa, ¿eh? Vale. Aún puedes, aún puedes. ¿Qué altura estoy? 45, vale. Estamos cerca. Estamos también razonablemente lejos de mi casa. ¿Cuál es de agradecer? Por cierto. No me gustaría aparecer justo debajo de la vaca, por ejemplo. Oye, ¿te imaginas que aparezco dentro de la mansión aquella que encontraste? ¿Te imaginas? Pues, oye. Tenía toda la risa. Estoy bastante lejos de la aldea. No me parece descabellado. Es Groobland. No tengo ni idea de qué bioma es ese. Así que, en mi cabeza puede ser, ¿eh? Malditas estalactitas, tío. Qué troles que son. Cuando vas a colocar bloques, ¿verdad? No. Tiras agua para hacer camino de obsidiana por la lava y se quedan huequecicos. Ah, bueno. Cierto. Pues casi, casi, ¿eh? Casi. Oh, ya estoy arriba. No. Siempre que salgo de bajo tierra, así, me cae un creeper por el agujero. Espera, 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 espera. ¿Esto fuera? Prefiero subir con cobblestone. A ver, a ver. Voy a intentar salir lo más seguro posible. Hay bastantes puntos rojos fuera. Así que, cuidadito. Que además es de noche. Cabrones, estaban todos esperando arriba. Hombre, eso es Villa Rubentón. Esa es su casa en ruinas. Vale, pues voy hacia la zona ya del final, ¿eh? Ya no puedes seguir recogiendo. Vale. ¡Mierda! Me está persiguiendo un mini esqueleto empozimado. Pues voy a buscar la forma de salir yo de aquí. Si corren tanto como el minizombi no voy a poder huir de él, por mucho que corra. Porque encima de este... ¡No! Sí, amante. Te lo juro, tío, aquí. A ver, lo puedes pillar porque no lo vas a dejar ahí, pero no va a contar. Lo voy a pillar, claro. No lo voy a dejar aquí. Vale. Y encima es una mena grande. Mola. Oye, cuidado. Que no haya ningún malo por aquí que me vaya a estallar. Vale, ahí viene un zombi. Pero digo yo que ese zombi se va a quemar. Vale, todo esto cuenta. Esto también. Prefiero cargármelo. Que después me voy a olvidar de que venía y me va a pegar un buen susto. Aquí. ¿Por qué no estás ardiendo? Ah, vale. Porque son todavía las cinco y media. No es de día. Vale. Es como especial la iluminación en este zombi. Sí. No me gusta, la verdad. ¿Fuera? ¿Puedo comer algo que me dé bastante...? No. No puedo comer nada. Bueno, sí, chocolate. La bola de arroz aún no puedo. Pues nada. Vamos a comer bastante de esto. Y voy a seguir rellenando el coche. Entonces los fileticos que te dices han servido, ¿eh? Sí, sí, sí. Me ha servido, me ha servido. Sobre todo porque añadía una cosa más a la rotación, pero que daba mucho hambre. Mucha saturación. Para que luego digan, Rubentón, comparte y distrae. Y enseña. A ver. Todo esto para adentro. Creo que no me dejo nada que tenga algún tipo de valor. De hecho, he metido cosas que no lo tienen. Pero bueno, yo lo meto por eso de que se vea. Lo que he ido consiguiendo. A ver. Iba a hacer yo. ¿En serio? Ah, sí. Es que lo sabía. Menos mal. He visto arenis que digo que arriba hay un desierto. Efectivamente. Ah, ha salido debajo de un desierto. O una playa. Muy rico. Bueno. Bueno, mira, si es una playa, no puedes estar muy lejos. Pero un desierto. He salido en una... Está bastante lejos el desierto. He salido en la aldea. ¿Qué aldea? En otra nueva. ¿What? Sí, sí, sí. Esto es una aldea. Ah, pues mira. Échale un vistazo, ¿no? Como la copa un pinón. No, voy a hacer una marca. Y ya vendré. Lo haces bien. ¿Qué? ¿Qué? Uno. Dos. Pues voy para casita. Bien, bien, bien. Yo voy a mirar a ver si Yulif ha abierto. Creo que todavía no porque es muy temprano. Porque me gustaría saber... De nueve a cinco y media. Vale. Me queda nada de menos. Me gustaría saber cuánto valen las cosas que te voy a construir ahora. Una herrería medio destrozada, tío. Pues ya ves. Se ve que ha habido un cataclismo por aquí. Seis mil y siete mil. Oye, esto lo puedo hacer ya, ¿eh? Creo que voy a hacer el Mining Hat. Porque me imagino que el Blasmith es para mejorar cosas como la azada y todo esto. Las que nos dieron al principio. Tuvida la regadera. Y necesitaremos cobre e historias. Así que un stack de piedra cocinada y un stack de madera. Pues el stack de madera no lo tengo y no me da tiempo a conseguirlo antes de que venga Rubentón. Así que... Voy a mirar por primera curiosidad, pero sé que no llego. Yo tengo madera, si quieres pillar. Vale, el stack de piedra lo tengo. Madera tengo medio stack. Nada, no te preocupes. Que tú también tienes que construir cosas. Que te veo muy relajado. Ah, o sea... Como veo que aún vas a tardar un poquito en llegar, voy a pillar el hacha, tío. Más que nada porque me muero de sed. Y vas a tener que hacer el campamento de bebida, ¿verdad? Sí. Oye, ¿qué he hecho con mi hacha? Bueno, da igual. Me hago una nueva. Pero me lo voy a hacer con el hierro de la base. ¿Qué demonios? No me daba rules ni de coña. Que eso después hay que contarlo y cada punto cuenta. Árboles. ¿Cuánto lo siento por vosotros? Pero necesito vuestra madera. Es urgente. Con una buena causa. ¿Qué ganas tengo de poder tener una cantimplora, tío? Eso era cantimplora. Me tendrás que enseñar cuál es exactamente. Porque no tengo ni idea de cómo se hace. Ya miraremos. Vale, aquí en este modpack es importante recoger las saplings porque después se autoplantan. Y esto se vuelve una locura. Oye, pues ¿sabes qué te digo? Que es verano y todavía no estoy sudando. Estoy tratando árboles. No, pues a mí la soba camora la tengo ya. Vale. Voy para allí, ¿eh? Ya voy para allí. ¿Seguro? Yo creo que estás recogiendo más cosas. Estás saltándote las normas. Hombre, se vería luego en el vídeo. Ya, 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 ya. Ahora es cuando pones de repente el cartelito ese negro censurado. Uy, he tenido un problema técnico. He tenido un problema técnico que he tenido que cortar justo aquí. Solamente tenéis audio, pero creedme, yo no estaba picando. Yo no estaba cogiendo los diamantes para hacer trampa después. Ay, Dios. Yurif, tengo lo tuyo. Tengo lo tuyo. Vale, estoy aquí en tu. A ver. Chop. Véndeme el Mining Hat. ¡Mierda! No te ha ido la piedra cocinada. ¡No! ¡Corre! ¡Que me cierran la tienda! ¡Maldita sea! Vamos, Link. Oye, a todo esto soy Link y no doy volteretas. ¿Por qué soy Link y no puedo dar volteretas? Vale, con este tenemos el Mining Hat, que tiene más o menos esta pinta. Y lo haremos en el siguiente episodio. Tengo que despejar sitio para poder hacerlo. Voy a soltar las cosas de la barrols. Sí. En el cofre. ¿Qué? 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 ¿De qué? ¿Qué ha pasado aquí, tío? ¿Qué? Yo ya había soltado cosas. A ver si hay algún espíritu de estos ladrones. Lo mío sí que está. Yo tenía cinco diamantes, tío. Ey, estos son los míos. Quieto, quieto, quieto. A ver si... Oye. Oye, oye. Mira, tío. Hay un tío que tiene un casino. Lo mismo... Oye, que todo lo que meto se desaparece. Mira. Mira. What? ¿Por qué? ¿Qué? ¿Qué mal? ¡Tramposo! ¿Qué haces esto? Estabais desquejolando vos también, ¿verdad? Estabais desquejolando vos también. Reconocedlo. Cuando me habéis visto hacerlo, lo habéis pensado. ¡Qué cabrón! ¡Qué cabronazo! ¡Qué cabronazo, tío! Me había acojonado, en serio, ¿eh? Mira, aquí está, aquí está. Yo pensando, a ver si da tiempo... ¿No has dicho lo que estaba saliendo en un desierto? Pienso. Vale, da tiempo a que crezca el verde. Vale. Estos tres lingotes son de lavarruz. Lo que pasa es que me han sobrado de cuando me hice los picos. De hecho, voy a dejar los lingotes que llevo encima. Estos son de casa. Yo todo lo he dejado dentro del cofre. Vale. Vale, pues sabéis que os digo, vamos a hacer un pequeño corte aquí, para calcular las cosas tranquilamente. Y ahora tan pronto tengamos los resultados, pues volvemos. Ok. Bueno, pues Rubentón, después de nuestro pequeño problema, porque sí, podéis deducir perfectamente lo que ha pasado. Nos ha estallado un creeper. Las cosas de Rubentón se han esparcido todas. De hecho, ahora de repente tenemos más corazones. Fallo mío, eso lo tengo que reconocer, porque he puesto pacífico un momento. Es que se nos había hecho de noche un lío. Yo me imagino que la próxima vez que vamos a entrar tendremos los corazones que deberíamos. Los cinco corazones. Pero no lo sé. No lo sé. Si no es así, pues mira, ¿qué más da? Es que dependiendo del nivel de dificultad que ponéis, tenéis una cantidad de corazones iniciales diferente. Yo pensaba que eso venía dado, pues por como estaba el mundo, al iniciar. No según tú lo pusieras. Así que eso. Tampoco importa mucho en realidad, porque en realidad no es un modpack de luchar. Ah, pero sí, sí, importa porque los mobs son muy duros aquí, es difícil de sobrevivir. No, sí, importar importa, pero que tampoco es... Yo qué sé. Venga, Rubentón. Vamos a dar los resultados. Empieza tú, que a mí me entra la risa. Empieza tú, fíjate de mí. Y la puntuación es... Pues mi puntuación suma un total de 1.340,5. ¿What? Pues me has ganado, ¿sabes? Sí. Yo tengo 1028. Pues si quieres repasar las cuentas, ahí están mis cosas. ¿Cómo es posible? Ah, claro. Estos diamantes cuentan mucho, pero... ¿What? Si la reston vale 1. A mí no me salen las cuentas, no me salen las cuentas, eh. El lápiz. ¿Cuánto vale ese maldito lápiz? 4. Eso por 4. Claro, ha ganado de cajón, ¿no? ¿Ha ganado de cajón? Después tú decías que si manzana de oro o que si... No es tan importante. Has tenido la suerte de encontrar un montón de lápiz. Y de oro seguro también tienes más. Ah, no. Oro estamos más en el normal. El lápiz cuesta... Cuesta mucho. Vale 4. Así que sí. En reston, solamente en reston, tengo 325, eh. Ah, sí, sí, sí. Es que reston has encontrado más que yo. Después decía el tío que no encontraba, ¿sabéis? En fin, pues lo vamos a ir dejando por aquí. Me imagino que en algún momento podremos hacer otro AvaRules. No sé si en esta serie o en otra. Pero yo me imagino que intentaremos hacerlo en directo. Sí, pero te digo una cosa. Como penitencia por haber perdido, tienes que poner un cartel a por ahí Rubentón de Winner en tu base. Rubentón de Winner, ¿qué dices? Ya no he buscado en un sitio ya. Primero tengo que buscarle un sitio digno. En fin, pues espero que os haya gustado. Y nos vemos en el siguiente. ¡Hasta luego! Adiós.